Y repasemos la siguiente información, porque el Ministerio del Interior incluyó en su programa de recompensas al líder de la organización criminal El Tren de Aragua, más conocido como Niño Guerrero. Como se sabe, ya este sujeto fugó hace unos días de una cárcel en Venezuela. Y en el Perú, escuchen bien, se está ofreciendo una recompensa de 500 mil soles para que puedan dar información de dónde se encuentra. Es el cabecilla de una de las organizaciones criminales más sanguinarias de Latinoamérica. Se trata de Héctor Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua. El Ministerio del Interior ofrece hasta medio millón de soles a cambio de información sobre su paradero en territorio peruano. Nosotros ahora le estamos haciendo conocer a la población, si es que es esta persona, ¿no?, de Héctor Guerrero Flores, que está comprometido como organización criminal del Tren de Aragua, que escapó del penal de Venezuela, la cantidad que se está ofreciendo por la información que se diera, si es que hubiese pasado a suelo peruano. En las paredes de las comisarías de tumbes se colocaron los carteles, tras oficializar la recompensa por el líder del Tren de Aragua. El coronel de la Policía Nacional, Germán Amanecido, precisó que la alerta está especialmente en la frontera de Perú y Ecuador. Esta es una de las acciones que venimos realizando, muy aparte de los operativos que ya venimos desplegando en línea de frontera. En entrevista, el ministro del Interior, Vicente Romero, descartó que esta medida se adoptó debido a que el criminal ya se encuentra en suelo peruano, sino que es para evitar el ingreso al país.